Ya se llenó de alegría el festival Ya se llenó de alegría el festival Ya resonó en el confín el bajarán El bajarán, el bajarán Y en la negra rosa con su talla preta Y bien velado de blanco la sigues a mi lado Y se inicia la rumba como un gran curón Y siéndose de fiesta mi pobre corazón Bomba, cara, bomba, cara, bomba Una mujer que juró me amor eterno en la vida Pronto se fue de mi lado dejándome la algerida Para consolar la angustia de su indigno Proceder a juré amar a otra mujer Como no amaría ninguna Bomba, cara, bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba, cara, bomba Cuando una mujer te diga Papito te quiero tanto No te duermas Camarón Que que te están vacilando Bomba, cara, bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba Y es un doctor muy sabido Y en cuestiones del amor Que después que el acuerdo sale Solo tumba de un círculo Bomba, cara, bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba Los pocos días que me quedan En esta tierra bendita Los quiero pasar contento Y morir como mojita Bomba, cara, bomba 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 Gracias por ver el video.